Escuchaba un enorme cuestionamiento de una maestra que se tensa en un discurso, en un debate con un alumno. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante de lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darles certezas. Sembrarles dudas. Sí, esa maestra que discutió tan acoloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un uno al alumno, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos, es un debate que invita a pensar. Claro, pero los medios lo toman como es la doctrina mientoca. Claro, están los que creen y están los que no creen. Y es una forma de invitar a discutir, invitar a pensar y abrir la cabeza de la gente. Porque lo que es evidente es que el chico a quien no veo, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo el peronismo gobernó los últimos 70 años. Y lo repite el chico y ella se exalta porque ella sabe cómo es la verdad. Gracias. 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 Gracias.